La área que él comanda es algo novedoso. En este caso, Gabriel Catopodin, ministro de Obras Públicas, llamó a un paro activo para que todos los que trabajan en el Ministerio de Trauma y Escritorio salgan a las obras, a los puentes, dijo, a predicar que no se va a poder trabajar si no gana masa. Digamos. Haciendo campaña electoral. A ver. ¿Qué es esto? ¿Hay paro de la obra pública mañana en la Argentina? Sí, Gustavo, mañana decidimos en el Ministerio de Obra Pública realizar un paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana por 30 minutos. Todos los funcionarios del Ministerio, arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y en los escritorios, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores. Creemos que estamos en un punto muy serio de lo que se decide en la Argentina y vamos a discutir y vamos a cuidar, a defender un plan de obra pública que a lo largo de estos cuatro años se desarrolló de manera interrumpida. Queremos discutir con los trabajadores, con el capataz de la obra, en cada obrador, que esa conversación también llegue a cada familia. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo, porque no hay dudas de que hay una oposición que decidió y lo dice, va a frenar el plan de infraestructura de obra pública en la Argentina. Yo no sé, realmente hay que explicar ese absurdo que acabo de escuchar. Hay que ponerse a comentar sobre un absurdo. ¿Cómo va a ser un paro porque uno de los candidatos propone no sé qué cosa? Ahora, a ver, Catopodis es el actual ministro de Obras Públicas. Debería estar preocupado por la obra pública que pagamos con el dinero todos los contribuyentes del Estado argentino. La plata del sueldo de Catopodis, de las obras públicas que se hacen, de los empleados que van a parar, todo ese dinero se lo saca de los impuestos que pagamos los argentinos. ¿Verdad? Muy bien. Agarran ese dinero y lo usan para hacer campaña electoral. El dinero de la parte que no van a trabajar, porque van a hacer un paro activo, ese dinero que se malgasta, sueldos que se van a pagar para que ellos vayan a hacer campaña, sale del bolsillo de todos los que votan al gobierno, los que no votan, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que creen en la obra pública, los que no creen en la obra pública y lo que fuere. Entonces, la verdad que ponerse a explicar ese absurdo, yo, a mí hasta me parece un delito. ¿Cómo vas a dilapidar? ¿Vas a salir a hacer campaña con los recursos del Estado? Sí, sería bueno que simplemente la moral y la ética pudiera promover o movilizar a las personas para que tomen las decisiones correctas cuando sobre todo ocupan un espacio público, ¿no? Cuando son funcionarios públicos. Pero es que... Que responden a todo un país, no solamente a un sector que piensa de una determinada manera. Pero, claro... Deberían estar velando por todos. Porque además, mi ley, que es a quien se refiere, que es el que ha dicho que hay que terminar con la obra pública, no sé, no le entiendo muy bien lo que quiere hacer mi ley con la obra, pero bueno, más allá de eso, de que yo no le entiendo, deje de entenderlo. Tiene todo el derecho a un candidato y propone lo que le parece a él. Y si la gente lo vota, será porque le gustan las propuestas de mi ley. O porque no le gusta lo que están haciendo hoy los que están. O lo que fuere, pero va y lo vota y en tal caso los trabajadores de obra pública en su momento, llegado el caso, si mi ley hace no sé qué cosa, que vulnera sus derechos, estarán en capacidad de hacer un paro lo que fuere. Pero que haga un paro el ministro para ir a hacer campaña a los obradores. Porque yo no lo había escuchado, yo creí que esas cosas no se iban a escuchar, al menos un poco de, no prudencia como me sale, de... Cordura. Sí, de cordura, de que no sean impúdicos, mínimamente, mantené la forma, viste. Y todos los trabajadores que pertenecen a esa área, ¿están de acuerdo? Porque también hay que ver si pueden decir, che, no, la verdad es que a mí no me gustaría hacer esto. También eso le agregaría, eso que encima los obligaran a hacerlo. Claro, es que yo no creo que todos los que forman parte de ese ministerio piensen de la misma manera. Exacto. Me imagino que no. Porque acá yo cuento, para las elecciones que ganó Paserini, me parece, cuento la anécdota de que me pasó, el director del hospital infantil me dio un volante en una calle, en una esquina, acá en la bajada del cerro. Y muchos funcionarios salieron a hacer campaña. Ahora, era fuera de su horario de trabajo, en principio, y aparentemente iba el que quería, no es que mandaban a cualquiera. Bueno, después habrá que ver los recursos, dónde salieron los afiches y todas esas cosas, habrá que discutir. Pero bueno, una cosa es eso, usted en la hora libre de Catopodi haga lo que quiera. ¿Y con sus recursos? Claro, y con los recursos, los recursos de Catopodi, no creo que sean otros que no vengan del Estado. Bueno, está bien. Al menos el sueldo que cobra, al menos el sueldo que cobra. No, en hora de laburo, manda todo a hacer campaña para masa. Bueno, ok, ok. Ok. Vale.